hola hola dios te bendiga bienvenido nuevamente a nuestro canal de youtube el rincón de alberto y anas como siempre decimos y hablamos hoy en el título del vídeo como pudieron ver en la miniatura vamos a estar hablando de nuestra primera compra de chen aquí en brasil barato caro se demoraron como fue el envío acompáñanos en este vídeo para contarte nuestra experiencia comprando por chen brasil dios te bendiga y vamos a ello realmente decirle que es una plataforma digital al igual que mercadolibre al igual que shopping y otras que también ustedes conocen y los que no conocen que son de cuba bueno más o menos explicar una y como es amazon al express y otras así pero hoy precisamente vamos a estar hablando de chen chen brasil principalmente porque tiene la página web de chen brasil igual que en otros países imagino que tiene la de sus países en cubano tenemos por supuesto entonces nosotros hicimos unas compras para ahora reciente va a ser de aquí a poco el cumpleaños de nuestra hija y compramos una ropita y algunas cosas para para mostrar para para ella y para mostrar a ustedes también cómo fue nuestra experiencia primero decirle que cuando tú compras por chen tienes la opción internacional y nacional o sea no es que la opción es depende de la ropa que vendan algunas que van a ser nacional internacional las nacionales depende del estado de relación donde estés tienen un promedio de demorar sin llegar siete días pero las internacionales pueden demorar hasta un mes en este caso nosotros compramos las internacionales quiero mostrar el primero la primera ropita que compramos primero que mostrar los accesorios como pueden ver aquí y yo muestro una foto cómo le quedó nuestra hija unas gafas y aquí y un lazo miren aquí la foto como le quedó nuestra hija también le compramos dos tieritas estas de aquí pero bueno les voy a mostrar cómo le quedó en la foto realmente quedamos impresionados porque cumple con lo con lo que las personas las expectativas de las personas es decir nosotros no buscamos la aplicación dice no para un bebé de 9 a 12 meses y la talla aproximadamente entonces nosotros lo compramos pensando en eso por el tan les estaba diciendo la mente que impresionado por cómo le quedó todo vamos a estar dejando el link de las de las ropitas que nosotros compramos por si usted también quiere comprar si tienes un bebé o una niña de un año pronto como igual que si te si eres tu bebé de menos de un año también puedes comprarlo porque es de acorde a la edad como lo estuve diciendo pero realmente en mi opinión en estas compras que he hecho cumple con lo que promete es decir es bastante bueno esta fue otra ropita que le compramos a pero no para esta de aquí no esta fue por mercado libre mini diva le voy a mostrar cómo le quedó la foto si ese ese fue por mercado libre ya los restos que lo vamos el resto que le voy a mostrar si fue por shame pero nos pasó algo y es un consejo que les quiero dar a la hora de colocar la dirección puse todo menos el número de la casa solamente con no poner el número de la casa ya es decir ellos no te van a intentar entregar el producto y vas posiblemente salir de otra dirección que lo que debe hacer en ese caso espera automáticamente la aplicación te va mostrando cómo va te va mostrando lo que va haciendo por dónde va y si hubo un intento de entrega y salió fallido entonces ellos te van dando como como el trayecto que está haciendo eso viste un desglose de la del de la entrega entiende entonces nosotros lo pusimos mal pero ellos nos ponen no intentamos entregarlo tu paquete se va a entregar en la oficina de correo aquí la oficina de correo en cada parte de brasil en cada ciudad en cada barrio y estuvo unos cinco minutos en uber aproximadamente aquí cinco o seis minutos de uber y bueno ya sólo fue ir cuando me notificó la aplicación de que han llegado y los recogí les sigo mostrando ropitas que compramos esta de aquí fue la segunda que más me gustó porque realmente vista de personas que tienen miedo de comprar en shame por si el material es bueno no es bueno y en particular y disculpen se cayó en particular este material es muy bueno miren aquí qué cosa más linda es un material bueno es decir de buena tela no es incómodo viene con su boina su gorrito bien aquí a mí me encantó realmente le voy a mostrar también aquí la foto de cómo le quedó a mi hija no las fotos del año pero si una foto de cómo le quedó sin la foto del año el mes que viene que su cumpleaños está aquí fue bueno mi esposa fue la que más le gustó a mí también porque realmente pensé que no iba a ser tan tan de un material tan bonito y es este vestidito de aquí miren aquí con su lacito atrás y me lo mostraba realmente le quedó muy bonito también les voy a mostrar la foto por aquí y qué decirles muy impresionado está aquí también fue un vestido que también pensé que no le iba a quedar bien porque cuando tú compras en shame tienes una opción abajo de los comentarios que las personas suben una foto de cómo le quedó a sus hijos o para sí mismo porque independientemente del producto que vayas a comprar y este vi que no le que no no sea como que no le quedamos bien a muchos a muchas niñas pero a mí me encantó como le quedó a mi hija miren aquí es como un enterizo amarillito cortico y realmente me gustó es decir en mi opinión shame es una buena opción para comprar realmente cumple con lo que promete si he escuchado algunas quejas de personas pareció lo que me pasó a mí pero que incluso hubo personas que pusieron bien su dirección y lo entregó en otra en otra pablo intentaron entregar otra parte y no dieron y lo llevaron para el correo siempre tienes que estar atento a las notificaciones que te manda shame por la aplicación o por correo o el whatsapp donde lo tengas cadastrado para que te notifique porque creo que si no lo logran entregar lo dejan en correo y tú no va a buscar permanece allí creo que 30 días dependencia de la agencia de correo y vuelve a retornar para el remitente y ahí entonces tú puedes o que te devuelvan el dinero o que te lo puedan cambiar por otro producto pero bueno no trata de colocar bien la dirección cuando vayas a hacer la compra por shame para que llegue realmente a tu casa mi opinión lo bueno cumple con lo que promete es decir tamaño en mi opinión hay personas que creo que no así pero mi experiencia hasta ahora lo que compré más adelante si volvemos a comprar le traeré un vídeo también explicándole lo bueno cumple con lo que promete buena calidad creo que se demoran un poco a la hora del envío pero bueno gracias a dios nosotros no llevó tiempo lo compramos con antelación para poder tenerlo para acompañar nuestra hija eso diría que lo único negativo que tiene es eso que se demoró un poco pero es normal como la mayoría de las tiendas digitales entonces muchas gracias por acompañarnos este vídeo no fue muy largo la verdad hace rato que no subíamos vídeos hace casi dos semanas y vamos a estar creo vamos a hacer lo posible para subir un vídeo diario hasta el martes o miércoles no les prometemos nada pero lo vamos a intentar pero quédate que va a estar muy bueno hay uno que el próximo vídeo va a ser de cómo viven los cubanos aquí en brasil y vamos a visitar los hogares de cada uno de los cubanos y vamos nos van a contar su experiencia de cómo le está yendo cuánto cobran cómo le van su trabajo cómo fue llegar aquí vamos a estar también haciendo un vídeo de cómo eres cómo es la vida de los pastores aquí en brasil es decir si es muy difícil la vida de los pastores aquí en brasil y también vamos a estar haciendo un vídeo de mostrándoles cuánto cuesta una casa aquí en brasil y cómo viven los millonarios aquí en brasil gracias por acompañar este vídeo no olvides suscribirte al número de like compartirlo por favor no lo velo hasta el final y si llegaste hasta aquí gracias de verdad por ser parte de esta comunidad del rincón de alberto yohana dios te bendiga y nos vemos un próximo vídeo